¡Ve! ¡Ay! ¡Ay no, no puedo! ¡Se me acaba de aparecer un fantasma! ¿Cuándo? ¡Dónde! ¡Hace un segundo aquí en el baño! Resulta que la vez pasada mataron a Nicole en el orinal. Y desde ese día dicen que aquí en este casino hay un fantasma! ¡Aaah! Si es Lulú, yo te lo dije. Eso le pasa por culifrontas. ¡Ja, ja, ja! Esas son cosas de chisme de locas. Igual que las mentiras de tal Cogui. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Voglio parir! ¡Voglio parir! ¡Aaah! ¡Ya viene! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No quiero salir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un fantasma! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Aaah! 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 ¡Qué gente tan loca! hay en este mundo ¿por qué? ¿pasa a grabar? desde acá, desde acá más abajito porque estás entrando este mundo está muy loco pero todo está de moda estas del baño creyendo en cuentos de terror las del espejo están como para un programa de farándula y aquella con un embarazo psicológico que ni siquiera barriga tiene para hacerlo creer definitivamente este mundo está muy loco pero todo está de moda ¡que niada! es que no se los va a orden ¡maná al travestis! ¡machorras! ¡mujeres con antena! ¡Dios mío! ¡salva al mundo de esta abominación! ¡ay mamita! ¡usted está muy rica! ¡venga y la preñe de verdad! ¡lo siento! ¡soy una mujer con antena! ¡no me importa! ¡venga a hacer la clavo! ¡ah! ¡gee! ¡ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.